¿Vienes de la reseña del problema de los tres cuerpos y quieres saber qué es la sociología cósmica y cómo es que responde a la pregunta de la paradoja de Fermi? ¡Chécate este vídeo! ¡Chécate este vídeo! Es una teoría científica que tiene sustento, que tiene razón y que además contesta muchas cosas a nuestros problemas en comprender el universo. Creo que este libro, no quiero hablar con spoilers, pero sí habrá alguno que otro referente a la paradoja y a lo que ocurre aquí. Porque la cuestión es el misterio que te deja Sishinyu al saber por qué el mundo está silencioso. Así nada más se los puedo dejar. Como ya mencioné, Sishinyu puso dos axiomas a esta teoría cósmica que existe y se las voy a recitar. La primero, la necesidad primordial de toda civilización es su supervivencia. Segundo, aunque las civilizaciones crecen y se expanden, la cantidad total de material del universo siempre es la misma. Ahora, ¿qué quiere decir lo primero? Lo primordial de una civilización es la supervivencia. Nosotros estamos sobreviviendo en este mundo. Nuestro planeta está ahí. Nuestro planeta, nosotros vemos la manera de cómo sobrevivir, cómo alimentarnos, cómo sanar las cosas. Cada uno de nosotros cumplimos nuestras satisfacciones. Nos satisfacemos a nosotros mismos. Ya sea de salud, comida, alimento, entretenimiento, etc. Esa es nuestra supervivencia. Ahora, ¿eso quiere decir que las otras razas alienígenas no van a ser así? ¿Claramente? Obviamente que sí. La sociología cósmica se trata de eso. De ver cómo sería todo el universo. Ahora, ¿qué está estudiando aquí? Lo primero, ya dije, la supervivencia. Dos, que dice, aunque las civilizaciones crecen y se expanden, la cantidad total de materia siempre es la misma. ¿Ustedes creen que nosotros somos únicos en el universo? No, la materia es siempre la misma. Si nosotros somos un montón, billones de seres humanos que estamos viviendo en este planeta, habrá muchos planetas que tengan la misma cantidad de materia. Y que se va a ir expandiendo y va aumentando. Esas son las dos acciones más que hay que considerar. Ahora, ustedes dirán, pero eso es muy simple. Ahí está en lo simple esta teoría que a continuación continuaremos desarrollando. Después, Si Shinryu menciona lo siguiente. Pongamos que esos dos mundos son tu civilización, dos planetas. Imagínate, Trisolaris, el mundo, la planeta Tierra. Y mi civilización. Están separadas por una gran distancia. Por ejemplo, 100 años luz. Tú puedes detectar mi existencia, pero no conoces los detalles. Sin embargo, yo no sé nada de tu presencia. Correcto. Ahora, es preciso definir las dos ideas. La benevolencia y la malicia entre civilizaciones. Las palabras en sí mismas no son muy rigurosas en un contexto científico. Así que vamos a limitar su significado. Benevolencia. Significa no ser el primero en atacar y erradicar a otras civilizaciones. Malicia es lo contrario. Entonces dime, ¿qué va a asegurarte tú? Que la otra raza alienígena sea benevolente. Tal vez sí, tal vez podamos contactar con una que sea benevolente. Podemos compartir datos, podemos hacer mil cosas, podemos estar coexistiendo juntos. Pero, ¿qué pasa si tú contactas en el universo? Te centras, vas, mandas un mensaje y te encuentras con alguien que no es benevolente y tiene malicia. Que te va a atacar. De ahí viene lo siguiente. Ahora, continuemos que dice, En este punto es preciso introducir otra idea importante. La explosión tecnológica, tampoco me lo explicaron, pero fue mucho más sencilla de entender que la que me sospecha. La civilización humana tiene 5.000 años, pero la tecnología moderna se ha desarrollado en los últimos 3 siglos. Visto desde el escalado de universo, eso no se desarrolló, es una explosión. El potencial de dar saltos tecnológicos es el explosivo oculto en el interior de toda la civilización. Y si en algún factor o externo lo dispara, revienta. En la Tierra llevó 300 años, pero no hay ninguna razón para creer que la humanidad es la versión cósmica más rápida. Claro que no, eso no nos asegura que nuestra tecnología o nosotros seamos los más avanzados. Claro que no, ¿qué tal y en el otro lado hay alguien peor? Alguien que ya tiene hasta que tú, transportadores, pon tú, peor. Ahora, último. El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que recorre el bosque como un fantasma, apartando delicadamente las ramas que limpian el paso, intentando moverse sin emitir sonido. Incluso respira con mucho cuidado. El cazador debe ser precavido porque el bosque está lleno de otros cazadores secretos como él. Si da con otra forma de vida, otro cazador, un ángel, un demonio, un infante delicado, un anciano tambaleante, un hada, un semidiós, solo tiene una opción, abrir fuego y eliminarlo. Este bosque, el infierno, son los otros. La amenaza eterna de la que cualquier vida que revele su existencia será exterminada con rapidez. Esa es la imagen de las civilizaciones cósmicas. Es la explicación de la paradoja de Fermi. Ahora, aquí venimos con la paradoja de Fermi. Según la paradoja de Fermi, el mundo, conocido como tal, el universo, está vacío. Decía que no había ninguna civilización más que nosotros, que somos los únicos, que no hay nadie más, pero aquí va justamente la respuesta. Como dice Shishin Liu, el universo es un bosque oscuro, donde todo el mundo está callado, no hay nadie. Y además está repleto de cazadores, que van a ir buscando a cualquiera que dé señales de vida. Y cuando dé señales de vida, ese va a ir a buscarte y cazarte. Es justamente la respuesta a la paradoja de Fermi. Y eso es lo que contesta Shishin Liu aquí para contestarla. Es una teoría que tiene sustento, ya que obtiene cosas muy importantes de cómo nosotros actuamos, incluso normalmente en un bosque. ¿Qué es lo que hace un cazador justamente si vamos a un bosque? Pues busca presas, todo el bosque está callado, hay insectos, sí. Pero lo que busca principalmente es una presa potencial. Y esa presa potencial, si nosotros la usamos en civilizaciones cósmicas, somos nosotros, nuestro planeta. Entonces, eso es la sociología cósmica. Y eso responde a la paradoja de Fermi. Ahora entienden por qué se ha sido complicado el bosque oscuro de Shishin Liu. Y esto no es lo único de lo que habla. Esto es lo principal. Shishin Liu, al igual que Isaac Asimov, desarrolló una ciencia, una teoría bastante fundamentada, al igual que lo hizo Isaac Asimov en la fundación, con la psicohistoria. Solo que en esta ocasión la psicohistoria era como un tipo para predecir. No predecía como tal el futuro, pero era mediante estadísticas. En cambio aquí, nos responde el por qué estamos solos en este universo. ¿Por qué no encontramos nada? ¿Y qué hay más allá? Entonces, Shishin Liu y Isaac Asimov creo que... Isaac Asimov estaba muy adelantado en su época, y Shishin Liu todavía peor. Está más adelantado todavía. Incluso puede ser que haya cosas que este hombre ha desarrollado que nos den muchas respuestas a nuestro universo. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Yeryl Kahn de Boy Meetbooks para ustedes. Y ya saben, me conocen como arroba boy meetbooks. No, arroba boy guión bajo meetbooks mx en tiktok e instagram. Me pueden... Suscríbanse, denle a la campanita, y pues manden... Activen todas las notificaciones para que así les recuerde cuando yo he subido un nuevo video. También si tú vienes a este video en busca... Porque querías buscar qué era la paradoja de Fermi y qué era la sociología cósmica, también te puedes pasar por mi canal, bueno, por mi video de El Bosque Oscuro, mi reseña, donde ahí voy a explicar un poquito más qué tal me parece este libro y por qué es importante preparar la mente para lograr leer este libro. Y nada más me queda decirles que me despido. Mi nombre es Yeryl Kahn de Boy Meetbooks para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Cuídense mucho y... Bye bye.